Apuesto que tuve algo que ver con esto. ¡Noticias frescas en camino! Valery, ¿tienes un segundo? No, tengo que sacar la siguiente edición del periódico. Descubrí que si tecleo continuamente, puedo convertirlo en diario. Luces como si no hubieras dormido en día. Si duermo, no tendré tiempo para cocinar o aprender ópera. ¿Podemos hablar? No, la amistad es pérdida de tiempo. Con permiso, discúpenme. Con permiso. ¿Harvey? Creo que me excedí un poco con las barras. ¿Puedo solucionar esto? ¿De algún modo? ¡Pentisco! Oh, no, piensa rápido. Bloquea la nieve para que no saca, que algo se interponga en donde está emana. ¡Auxilio sinodal! ¿Estás segura de que necesitas ayuda? Digo, tú misma dijiste, no hay nada de malo en los conjuros inexactos, siempre y cuando cumplan con el trabajo. Lo hice mal, muy mal. Todo estuvo mal. Fue un bloqueo a la corrección. Por cierto, ¿te dije que lo hice mal? Como ha admitido haber estado terriblemente equivocada, todo conjuro que haya lanzado será revertido, incluyendo aquellos de los que no están ni enterada. Solo tienen que ser exactos, no bonitos. Nunca saldremos de aquí conmigo. Estamos condenados a vivir en la penumbra, alejados de todo. ¡Genial! Entonces solo tenía que admitir que lo hice mal. ¿Y? Y que debo ser más cuidadosa con mi magia. ¿Y? Y que puedo aprender algo de mis mayores. ¿Y? Y que la cremallera de tu traje de esquiar está abierta. Adiós. No van a creer el día que pasé. He aprendido mucho. Nunca diré un conjuro inexacto de nuevo. De hecho, limpiaré mi habitación en la forma tradicional. Tenemos que enviarle algo al sinodal por revertir el conjuro de Sabrina y salvarnos. Me parece que le gustan las barras de queso. Le estaré siempre agradecida. Creo que nunca he estado en una situación más aterradora. Y sin embargo, recordé traer la alfombra. Yo aprendí una valiosa lección. Cuando hay una crisis, puedo contar con ustedes. Para estar contra mí. Ay, lo sentimos. ¿Qué tal si te froto la panza? Oh, soy tan fácil. Me encanta. Dime, ¿cómo te fue en la pizzería esta semana? Terrible. Me desesperé y quemé algunas pizzas. Una vez que se fueron los bomberos y la señora Popovsky apareció, me pidió que me fuera. ¿Cómo te despidieron? Bueno, es una larga historia. Oye, Harvey, adelgazaste mucho este fin de semana. ¿Qué? ¿Y cómo te fue en el juego? Genial. Atrapé un pase. Y si hubiera estado dentro del campo, hubiera sido mejor. Oigan, ¿alguno trajo sombrilla? Escuché que tal vez lloverá. No, aquí dentro estoy segura. Repararon el techo. No toquemos ese tema.